¿Qué tal, amigas de Lautaro, tanto el campo y la localidad de Peñalbún? Le hablo a su alcalde Raúl Chifresía. La verdad que estoy súper molesto, súper molesto con la SREM de Salud de la Región de la Ucranía. Nunca esperé lo que está haciendo con nuestra comuna Lautaro. Sí, SREM, a usted le hablo. Y con todo el cariño y con todo el respeto que usted se merece como autoridad. Pero tampoco puedo permitir lo que está haciendo con nuestra comuna. Que usted haya calificado como molesta la WTE que va a quemar la basura aquí en el parque industrial, aquí al ladito de la carretera, donde hay una planta Ego Lautaro, que está rodeado con restaurantes, con viviendas, donde viven jóvenes, niños, adultos, mayores, donde está también una empresa mexicana, la única en la región, que tiene certificado sello. Hay 12 comunidades mapuches y usted, SREM, está utilizando, está calificando como molesta la WTE que se quiere instalar acá. Está abriendo las puertas. ¿Usted qué tiene que ver con la salud de los niños, de los jóvenes, de nuestros adultos mayores, de nuestros campesinos, de nuestras comunidades mapuches, de nuestras en la miel, de nuestros profesores? Que cada día se entregan cada día más para poder sacar esta comuna delante de nuestra región y el país entero. Estoy realmente molesto y sorprendido. Sorprendido con usted, SREM, y le puedo decir que usted no conoce el lugar donde se va a enterar. Seguramente usted me va a decir que sí. Y a lo mejor esto va a traer mucho ruido. Pero como alcalde tengo que representar a más de 40.000 personas que trabajan y que viven en Lautaro. Y también el parque industrial, que le hemos dado vida a nuestra comuna y a la región del país. Hemos trabajado fuertemente con la salud en puntos limpios en todos los colegios. Estamos a punto de inaugurar un punto limpio. Tenemos todos los camiones para poder trabajar también el tratamiento orgánico de la basura. Hemos trabajado con los colegios, con las organizaciones VIA. Pero hoy día usted le está dando el paso a la WBTE, que dice usted, califica como molesta. Cuando esa empresa va a quemar la basura, va a quemar los neumáticos. Ni siquiera va a hacer un tratamiento, va a quemar. Va a ser un tema que va a producir mucho daño a la salud de las personas. Enfermedades que hoy día nadie quiere tenerlas. Recapacite esto para quemar la basura. Usted me está invitando que nos volvamos a reactivar los dirigentes, los estudiantes, los jóvenes, nuestros adultos mayores, las comunidades mapuches, las namiens, nuestros peñes. Vamos a dar la pelea como la dimos hace tiempo atrás. Juntos somos más. Pero vuelvo a decir, si pasa algo el día de mañana, usted va a ser el responsable. Se lo digo a Saremi, con todo el respeto y cariño que usted tiene. Usted estudió muchos años, ha ocupado cargo importante. ¿Cómo se pudo prestar para esto? ¿Cómo usted puede decir que la empresa WBTE califica como molesta? Cuando se han lo hecho comprobado. Lo siento mucho por usted. Lo siento mucho por nuestra comuna. Pero como alcalde seguiré luchando para que la comuna de Lautaro siga haciendo lo que es hoy día. Una ciudad pujante que ha abierto las puertas para mucha gente que viene a trabajar acá también en Lautaro. Juntos le damos la pelea. Amigos, a ustedes diputados, senadores, no pueden permitir lo que está pasando. Y le hago un llamado también al gobernador de la región de la Ucrania. Y también a un Luciano Ría. Y a usted también, don Visto Manori, delegado presidencial, representante del gobierno. ¿Cómo ustedes también se pueden prestar para eso? Yo les pido que aquí en la ciudad de Lautaro, viven personas de carne y hueso como cualquier lugar. Por eso es importante que este asunto no se califique y no se autorice. Va a que sentar en la planta acá. Juntos vamos a dar la pelea. Yo les pido a ustedes también que ustedes viencen en la región de la Ucrania. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amigos de Lautaro, amigos del campo y Villalmón. Juntos vamos a dar la pelea para que esta planta, la WT, no sintara en Lautaro.